La toma de los dos muertos. Vieron a la cocina a revocar y volvieron a venir. Ya en el correo me metí y ya como pude agarrar a vos y lo jalé. Ahí está la entrada, ahí está el poste de la luz y el agua que está, ahí está la prevista también en la entrada. Sí, aquí está la casa. Ahí también, nada más. Sí, aquí está todo el día.